Hola, buen día. Somos la familia Alcará García. Queremos agradecer a Tepaseo por Colombia este magnífico tour de cuatro días por el Valle del Cocoa, el Parque de Panaca, el Parque del Café y la visita magnífica a una finca para que nos expliquen el proceso del café. La verdad que la asistencia es súper buena, la recogida es súper buena y siempre pendiente de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.